Al magro, al magro de mi vida, tú fuiste el alma de mis sueños. Cuántas noches de luna y de fe, a tu amparo yo supe querer. Como recuerdo, barrio querido, aquellos tiempos de mi niñez. Eres el sitio donde he nacido, eres la cuna de mi honradez. Barrio del alma, fue por tus calles, donde he gozado mi juventud. Noches de amor viví, con tierno fan soñé, y entre tus flores también lloré. Qué triste recordar, me duele el corazón, al magro mío que enfermo estoy. Al magro, al magro de mi vida, tú fuiste el alma de mis sueños. Cuántas noches de luna y de fe, a tu amparo yo supe querer. Al magro, gloria de los guapos, lugar de brillos y poesía. Mi cabeza, la nieve cubrió, mi alegría, como un rayo de sol. El tiempo ingrato, dobló mi espalda, y a mi sonrisa le dio frialdad. Ya soy un viejo, soy una carga, con muchas dudas y soledad. Al magro mío, todo ha pasado, quedan cenizas de lo que fue. Amante espiritual, de tu querer sin fin, donde nacido he de morir. Al magro, dulce hogar, te dejo el corazón, como un recuerdo de mi pasión. Al magro, al magro de mi vida, tú fuiste el alma de mis sueños. Cuántas noches de luna y de fe, a tu amparo yo supe querer. Al magro, gloria de los guapos, lugar de brillos y poesía. Mi cabeza, la nieve cubrió, mi alegría, como un rayo de sol. Como un rayo de sol.